Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Ascensión en YouTube. Que estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Juanjo de Asturias. Juanjo nos ha pedido que hablemos de esta peli del año 2006, dirigida por Alfonso Cuarón, con Clay Bowen, Julianne Moore, Michael Caine, Chihuetel Ellofort, Peter Mulan, Children of Men, Hijos de los Hombres en España. Juanjo, un millón de gracias por pedirme esta película. Me has pedido muchas, pero esta, te la agradezco especialmente de todas. Y todas eran maravillosas, por cierto. Ya no sé hace cuántos meses tuve la oportunidad de hablar súper por encima de esta película, al igual que muchas otras de ciencia ficción, en un vídeo monográfico que realicé sobre ciencia ficción de culto, y del cual estoy muy, muy, muy satisfecho. Y también de la acogida que le brindasteis. Ahí hablaba de qué películas primero podíamos considerar de culto, en qué consistía esa maldita etiqueta, y luego, según de lo más importante de todo, es qué era una película de culto dentro de la ciencia ficción. Que de eso iba el rollo. Encontrábamos ahí un cajón desastre de cosas. Si por obra de culto entendemos una obra maestra para mí dentro de su género en concreto, sin duda, incluyo, como hice en ese vídeo, a Children of Men, o Hijos de los Hombres, como obra de ciencia ficción de culto. Hay que incluirla dentro de la ciencia ficción, porque la premisa que nos pone sobre la mesa es de ciencia ficción. Es una epidemia de esterilidad a nivel mundial. Un mundo en el que ya hace muchos años ya no nacen niños. Con todo lo que eso conlleva, no solamente es el tema de que muchos padres no puedan cumplir su deseo de tener descendencia. Muchísimas más consecuencias, difícilmente imaginables, nada más oír la premisa. Eso lo veremos ahora, a continuación, cuando repase la película, en los momentos que más me gustan, que yo os adelanto que son un montón. Los que menos me gustan, creo que, de verdad, ahora mismo no caigo. Luego, a lo mejor, mientras voy hablando sobre la marcha, me salen, pero no le quitaba yo ni un fotograma a esta película. El mérito, por cierto, de esa premisa maravillosa que os he dicho antes, es que a Dios se le había ocurrido antes. Insisto, premisa de ciencia ficción, porque parece imposible que algo así ocurra, ese mérito inicial habría que otorgárselo a P.D. James con su novela homónima, Hijas de los hombres, Hijos de los hombres, en la cual estaba ese punto de partida. Es verdad que esta película se aparta muchísimo de la novela de James. Y para mí, hasta eso creo que lo hacen bien. Acierta a la hora de apartarse. No me estoy metiendo en el hecho de que sea mejor la novela que su adaptación cinematográfica o viceversa. No me estoy metiendo en ese tipo de historias que ya sabéis que no le encuentro demasiado sentido. Digo solamente que desde un punto de vista cinematográfico, me parece bien cómo se adaptó aquí la novela, cambiando muchísimas cosas. Entre otras, por cierto, el final de aquel libro, el cual si os mola mucho esta película, os recomiendo que os lo leáis. En este caso, para complementar la película. Antes de entrar en detalles, un par de consideraciones generales. Primero que, pese a esta premisa de ciencia ficción pura, Hijos de los hombres es una película muy, muy, muy de su tiempo también. De estos primeros compases. Vaya topicazo, el primero del vídeo. Y han pasado solo cuatro minutos. Los primeros compases del siglo XXI. Yo creo que, de hecho, podemos introducir a Hijos de los hombres en lo que es el cine post-11 de septiembre. El cine que se realizó después del 11 de septiembre, después de los atentados en Nueva York y el Pentágono, que costaron alrededor de 3.000 muertos. El cine, al final, el mundo cambió. No sé si para bien o para mal. Y el cine también cambió. No sé si para bien o para mal. Bueno, el mundo, en definitiva, ya no pudo volver a enfrentarse a producciones de tintes catastrofistas con los mismos ojos después de todo eso que, además, fue televisado aquella jornada fatídica. Ya no solamente por la magnitud de la tragedia, sino también desde un punto de vista de la geopolítica. Y lo que nos interesa, yo creo que, para hablar de Hijos de los hombres, que es desde el punto de vista de la seguridad nacional de los países. Hijos de los hombres recogen mucho de las inquietudes que había en aquella época. Por ejemplo, la llamada guerra contra el terror, liderada por Estados Unidos, la posterior invasión a Irak. Por supuesto, los encarcelamientos en la prisión de Guantánamo. Y eso hay que sumarle también cómo cambió el concepto de seguridad ciudadana en líneas generales a raíz de lo de las torres gemelas. Cómo a partir de entonces, por qué cada vez que ponemos un pie en un aeropuerto nos sentimos mucho más estrechamente vigilados y cacheados por aquello. La película lo que hace es llevar esas preocupaciones que había por aquel entonces, diciendo, oye, no está habiendo como una limitación de nuestras libertades individuales. Y trasladaron también, además, aquellas protestas y manifestaciones que había por aquel entonces. Por ejemplo, las que hubo contra la guerra de Irak. ¿Y qué hacen? Lo llevan, aquí en la película, al terreno de la distopía. Por supuesto, no vivimos en nuestras carnes lo que se está retratando en la película con esa magnitud. De algún modo, lo que la película proponía era llegar al límite. Tensar muchísimo ciertas políticas relacionadas con la seguridad entonces. En todo caso, es una película ambientada en Reino Unido, no en Estados Unidos. Desde ahí que esta película distópica y con una premisa de ciencia ficción, de vez en cuando, también os diría que parece abrazar el terreno de la denuncia. Del mismo modo, por cierto. O de un modo parecido, similar, un poco también con esas intenciones de decir, oye, vamos a actualizar un material ajeno. A poco las preocupaciones que tenemos hoy en día con lo que hicieron con el V de Vendetta de Alan Moore. La película de Lasbachowski también entraría dentro de ese cine post-11 de septiembre, clarísimamente. A mí esto del cine post-11 ese, de verdad, me parece un temazo. Un día hay que hacer algo aquí para el canal. También partía de un material previo, V de Vendetta, previo al año 2001, quiero decir. Pero, sin embargo, lo readapta a las inquietudes, preocupaciones que podíamos tener, no ya los políticos, sino más bien los ciudadanos a nivel mundial. Esto, sin ninguna duda, era mucho más perceptible en el momento en el que se estrenaron estas películas. Entre ellas, Children of Men. Más perceptible, entonces, que ahora. Y, sin embargo, no ha envejecido nada mal. Porque la distopía que nos presenta Hijos de los Hombres, motivada, por otro lado, por esa premisa realmente catastrófica, que es el hecho de que haya por lo menos dos décadas en las cuales no van a nacer nuevos habitantes en el planeta. Esa premisa tiene tal fuerza. Está narrado con tal expresividad, con un virtuosismo técnico brutal. Y luego hablaremos de algunas secuencias concretas. Esas sí que son secuencias, de verdad. Tiene todo ese dramatismo, toda esa emoción, con unos actores, además, que están todos maravillosos en esta película. Que la película, la película de Cuarón, no solamente no ha perdido fuerza, sino que yo creo que apunta clasiquito. O sea, va camino de convertirse en una obra atemporal. En una obra que vamos a poder ver en cualquier década y la vamos a entender perfectamente. Por desgracia, yo creo que la vamos a entender perfectamente. Por lo menos, este siglo pinta a que sí. Y vivimos en unos tiempos en los cuales el escenario que nos propone, pues eso, no nos resulta por desgracia extraño. Algo así podría ocurrir. Es decir, si ahora dicen, no están naciendo nuevos niños en el mundo. Pero dices, ostras, podría ser, no me suena exótico que eso pueda ocurrir. De hecho, esta película, si bien no entra para nada dentro del subgénero pandémico, es una película que también de algún modo acaba entroncando con esta nueva etapa integrada o inaugurada por la pandemia del coronavirus. Vemos que preocupaciones que podía haber en el año 2006, 2007, 2008, cuando se estrenó la película más o menos, no han dejado de tener presencia tampoco en los años 2020, 2021, 2022 y parece que en adelante. Por no hablar, por cierto, del tema de los índices de natalidad. Se tienen muchos hijos, se están teniendo muy pocos hijos. ¿Se lo puede uno permitir? ¿No se puede? ¿Qué repercusiones tiene eso? No solo en Occidente. Como bien sabéis, en China, por ejemplo, fue uno de los países que implantó esa política del hijo único para reducir a la superpoblación. En fin, no me quiero detener. Vaya pausa dramática. No me quiero detener mucho más en los prolegómenos de este vídeo. Además, es una película que tiene un buen puñado de secuencias que merece la pena destacar, de verdad, y sobre todo de analizar. Lo único, por si había alguna duda, no se me ha visto el plumero 5, 5 sobre 5. Para mí, obra maestra dentro de su género, obra maestra contemporánea, mínimo, mínimo dentro del género de las distopías o de la ciencia ficción y puede que incluso algo más. Sinopsis para los no iniciados en esta película que, por cierto, va a venir algún momento que es, de verdad, es muy spoileable. Luego lo voy a destacar. Esta es una crítica a la carta con spoilers. Y no me gustaría chafároslo, a quien no lo hayáis visto. Si os habéis tragado en los primeros 10 minutos, podéis tragaros ya lo que sea. Podéis esperar un poquito más y luego seguir viendo. Hay una secuencia en concreto que para mí marca. Es una de las mayores sorpresas que me he llevado yo en una sala de cine. Sobre todo por el momento en el que ocurre. Pero bueno, avisados quedáis. Sinopsis. Estamos pasado mañana. Estamos en pasado mañana. Dentro de casi cuatro días. Año 2027. Que es cuando... ¡Joder, pinganillo! Es cuando se inicia la película. Las mujeres de todo el planeta se han vuelto estériles. Y los hombres, al parecer, tampoco pueden procrear. Esto ha sucedido, por cierto, no es de repente. Vemos la consecuencia, más bien. Ha sucedido en los últimos... Casi en las últimas dos décadas. Y de hecho, el único habitante joven que quedaba en el planeta. El último. La última persona que había nacido. Acababa de morir. Acaba de morir. Era casi admirado como un ídolo religioso por las masas. Tenemos aquí a un personaje principal que es Theo. Interpretado por Clive Owen. Un ex activista radical que es contactado por su ex mujer. Julián, encarnada por su tocaya, Julián Moore. En su caso, es una activista en activo. En contra de muchas de las regresiones que se han dado en esa sociedad futura. Y le encarga una misión muy importante. No la voy a decir por el momento. La diré un poquito más adelante por si es que queda algún insensato o insensata que no ha visto esta película. La primera reflexión es que esta premisa es difícil de concebir, aunque en apariencia sea muy sencilla. Dices, no nacen más niños. Y dices, bueno, vale. Pero es difícil de asumir así de primeras, de verdad, en todas sus implicaciones. ¿Qué quiere decir eso? No es una sociedad esa de hijos de los hombres en la cual se esté trabajando para el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro se ha borrado de un plumazo. Si en esos niños no hay futuro, no hay descendientes. Se trabaja para mantener el presente. Para mantener el orden del presente. Pero, ¿cómo se trabaja para un mundo solo al cortísimo plazo y no teniendo en cuenta a las sociedades venideras? Pensadlo por un momento en vuestros respectivos países, por ejemplo. Si eso ocurriera, ¿cuál sería el motor? ¿Qué movería a la sociedad? Las cosas se aprueban pensando. No siempre, porque, en fin, la clase política suele ser muy cortoplacista. Pero muchas de las cosas se hacen aprobadas. Se aprueban leyes, reglamentos y tal, pensadas para largo plazo. Lo que provoca esa epidemia de infertilidad es una inversión. Es una regresión. Y esto entronca con lo que os decía antes. En este caso se utiliza la premisa del libro de P.D. James. Antes he dicho P.D. Vamos a dejarlo en P.D. James. Pero, a su vez, se entronca con preocupaciones reales que las sociedades podían tener respecto a su futuro en los años en los que se estrenó la película. Vemos a los inmigrantes, por ejemplo, como están metidos en jaulas, directamente en la calle. Algo que te remite a Guantánamo. Vemos los autobuses llenos de refugiados, Fujis, como los llaman en la película, para introducirlos en guetos. Vemos sectas también. Aunque en este caso no se hace mucho hincapié en el aspecto religioso. Luego hablaremos de esto también, porque hay alguna cosita interesante que nos muestra Cuarón. Pero vemos sectas muy levemente que, por lo menos, dicen que esto puede deberse a un castigo divino. Desde luego es que pinta eso. Es algo casi bíblico. Después tenemos en la calle esos carteles o esos avisos neo-orwellianos, podríamos llamarlos. Sobre todo lo referente a denunciar la inmigración ilegal. Es decir, tú estás obligado como un ciudadano a denunciar a la policía si ves a un inmigrante ilegal en la calle. Esto no lo digo yo. Esto es lo que pinta en ese futuro, en ese gobierno que nos muestran en la película. Se dice también que el gobierno, al parecer, proporciona cápsulas de suicidio exprés para la gente. Hoy en día tenemos el tema de la eutanasia, por ejemplo, bastante regularizado en todos los países. Es decir, como veis, se sirve la película, el guión, el libreto que se basa en la novela, de inquietudes reales presentes, de preocupaciones reales, de debates. Que esta sería mejor la palabra a utilizar. De debates que están incluso a día de hoy también sobre la mesa para canalizar la fuerza de esta premisa asombrosa de un mundo en el que no nacen niños. ¿Y cómo es un mundo que no nacen niños? Es un mundo decadente. Es un mundo totalmente decadente porque sabe que va a morir tarde o temprano. Y lo único que hace ese mundo en estos momentos es dar unos últimos coletazos de autoritarismo ante un problema que no tiene solución. Se habla, por cierto, de fronteras cerradas en la película. Se habla de la ley de seguridad nacional. Esto eran cosas que se escuchaban muchísimo en aquellos telediarios de los primeros años del siglo XXI. No en los telediarios reales, no en los que vemos en la película, que de vez en cuando vemos los noticieros. Me parece muy hábil en este sentido la peli. Me parece muy hábil haber reimaginado la premisa de P.D. James llevándola no ya a un futuro, sino al presente. Que se podía estar viviendo por aquel entonces, pero en plan muy, 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 muy pesimista. O sea, muy rollo Black Mirror, pero sin cosas tecnológicas de por medio. De hecho, creo que podríamos ver a Hijos de los Hombres casi, casi como una divergencia de nuestro tiempo real. ¿Qué hubiera pasado si aquellas crisis de principios de los años 2000 hubieran ido, de verdad, gangrenándose? Hay que hablar de los valores cinematográficos que tiene esta peli. Te hace ver que para pintarte un futuro deprimente de verdad, para pintarte un mundo futuro, desolador y triste, no hay que tirar de infografía. Es decir, basta ya solamente con unos pocos detalles como los que os he citado. Creo que todo lo que os he dicho son los primeros minutos de película. Y eso sí, por otro lado también, tener a un maestro de la fotografía, como es el caso de Manuel Lubezki. Por cierto, habitual de Alfonso Cuarón, pero también de otros de los grandes directores mexicanos. De los últimos tiempos, como es González Iñárritu. La película tiene siempre esa atmósfera, esa atmósfera pesada, esa atmósfera densa que te oprime, como de campiña inglesa de invierno, un poco. Yo creo que capta, capta muy bien Lubezki en este caso todos esos paisajes naturales que de algún modo también van a acabar sucumbiendo. Otra de las cosas que hacen grande a Hijos de los Hombres es que tenemos a un superdirector detrás. A veces se confunde y cuando se habla de... Si yo digo un superdirector es porque todas sus películas me parecen obras maestras o buenísimas y tal. A veces, os lo digo ya porque creo que hay un poco de confusión en esto. Si no te gusta la película X, entonces el director es malo. A lo mejor ocurre justo lo contrario, porque no te gusta y resulta que ese director es bueno. Pero eso ya cada uno, a mí me puede pasar perfectamente. Creo que hay que diferenciar cuando se hacen este tipo de vídeos, que a veces una película sea buena, sea mala, te guste o no te guste, que esto sería lo que quiero decir, con el talento que tiene ese director. Y por eso digo yo que independientemente de que a mí este me parezca un peliculón Hijos de los Hombres, Cuarón es un superdirector. Vamos a tener un conjunto de planos, secuencias en la película que de verdad merece la pena detenerse en cada uno de ellos. Algunos más extensos que otros, algunos más elaborados que otros, pero todos tienen una intencionalidad dramática. Todos te dicen cosas de verdad. Y entiendes que Cuarón haya tirado en algunos momentos concretos por ese virtuosismo, esa chulería cinematográfica. Es decir, te voy a plantear ahora un plano secuencia de categoría. Sobre todo porque es que muchas veces te impide pestañear. Por ejemplo, el primero es cuando vemos al personaje de Clive Owen, después de ver el telediario, justo al principio, salir a la calle, se echa el alcohol. Si en su peta quita, como buen alcohólico, pasa un autobús londinense por ahí de dos pisos. Y de repente, ¡pah! Bombazo. Bombazo impresionante. Y creo que en menos de un segundo vemos que en el lugar donde ha explotado esa bomba, de repente aparece, en lo lejos, a lo lejos, una mujer sujetando un brazo. Se supone que su brazo ha arrancado. La grandeza de ese detalle del brazo es que dura, insisto, menos de un segundo. Lo suficiente como para no pasar desapercibido. Lo suficiente para que nos impacte de una forma tremenda. Y además sin recrearse. Es un golpe. Es un golpe el que recibes justo al empezar la película. Y detalles como ese te hacen pensar en lo listo y lo inteligente que es Cuadrón a la hora de sugestionarte mientras estás viendo una peli. Me quiero detener en el personaje de Clay Bowen. Está maravilloso también en esta película. Con ese porta además que tiene de antihéroe de novela negra. O incluso en ocasiones, en ocasiones me quiere sonar al Deckard de Blade Runner. Con su gabardina, con su barba de tres o cuatro días, con su petaca en el bolsillo. Aunque ahora mismo no me acuerdo si Deckard bebía. Pero bueno, bebía sí, pero no sé si tenía petaca. Pero bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Tiene ese porte de antihéroe, de novela de Daciel Hammett. Y sin embargo, tiene transportado a un mundo distópico y futurista. Poco lo que sucedía exactamente con Deckard. Un personaje más secundario, pero que también le da mucha personalidad a la película. La viste muy bien. Es ese hippie desfasado y retirado. Encarnado por Michael Caine. Además casado con esa mujer que tiene en estado catatónico, perpetuo. Y que necesita sus cuidados. En esa casa de Caine, por cierto, vemos algún recorte de prensa relativo a la guerra de Irak. Que se acababa de declarar hace unos pocos años antes del estreno. Haciendo referencia a ese contexto histórico de la producción. Pero no al año de ambientación de la película. Luego seguiré hablando del manejo que hace aquí de la cámara Alfonso Cuarón. Pero después es que también tiene unas estampas inolvidables la película. Por ejemplo, ese arca de las artes. Que lleva el primo del personaje de Theo. Con ese David de Milángel. Ese Guernica. En torno al cual están comiendo en la mesa. Y también, por cierto, con ese chaval que está ahí sentado. Con el hijo del primo de Clay Bowen. Y ese extrañísimo ratón. Me refiero al aparato electrónico. Invisible con el que parece estar enviciado. O sea, no es por ponerme... Sí, es por ponerme en plan boomer y abuelo. Pero yo últimamente veo a los chavales más en el plan del sobrino de Clay Bowen en la película. O sea, no... Esta película, como veis, parece querer adelantarse a muchas cosas que luego hemos estado viviendo. No me gustaría que esta película también fuera anticipatoria en lo que se refiere al viciamiento de los dispositivos. Pero, oye, ahí está ese detallito. Qué bien, por cierto, está también Julianne Moore en la película. Hagámonos una pregunta. Mejor dicho, ¿cuándo está mal Julianne Moore? O incluso os diría que ¿cuándo está regular? Aquí está estupenda. Es una actriz que te puede hacer cualquier tipo de papel como las grandísimas actrices. Es de... Esa tradición de enorme versatilidad Julianne Moore. Te da el pego como mujer delicadísima e inocente. Te da el pego también aquí como esta guerrillera que lleva años luchando en la clandestinidad. Me encantan también los escasos momentos, por desgracia, que comparte en pantalla con Clive Owen. Primero está ese momento en el que zanja una discusión sobre su pasado. Sabéis, estuvieron juntos, tuvieron un hijo que murió. Diciendo esa frase de que si escuchas ese pitido son las células del oído que te están muriendo. Y cuando lo haces ya no podrás escuchar en esa frecuencia. Esto se me ha quedado grabado. Me parece una frase terrible porque no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que después de un sonido muy fuerte, por ejemplo, de haber ido a un concierto, los que tocáis instrumentos después de haber estado en un local de ensayo, de haber tocado en un concierto, por ejemplo, escucháis un pitido persistente. Desde que vi la película me acuerdo siempre de eso. Me acuerdo de esa frase de Julianne Moore cada vez que de repente digo Ostras, estoy ese pitido que estoy escuchando como en otra frecuencia. ¿Qué es? Ahí tenemos la respuesta. Células del oído que han palmao. Muchas gracias, Julianne. El tema de los planos secuencia que os decía hace un poco. Y vamos allá porque es verdad que para hablar de esos planos lo suyo es hacer spoilers importantes. El primero realmente inolvidable para mí, que te acuerdas siempre, además, que dices Vale, esto ya empieza aquí. Cuaron no va a cortar esto en varios minutos. Es el de la conversación en el coche. La cual, por cierto, están todos maravillosos. Especialmente la pareja protagonista, las estrellas de la película conversando y recordando sus viejos tiempos, haciendo el jueguecito ese de la pelota de golf. ¿Ves que el personaje de Clay Bowen, que está descreído de todo, es alguien que parece muerto en vida, sin motivaciones? Más bien tirando como a despojo, sin vibrar por nada. Ahí, de repente, le ves vibrar un poquito. No os digo yo que sea cachondeo. Pero verdaderamente le ves que se abre una ventanita otra vez. Al final, está viendo a la mujer de su vida, al padre, o mejor dicho, a la madre del hijo que perdieron. Y es un momento, este del coche, en el cual lo que ocurre ahora no solo te pilla desprevenido, sino que además te duele lo que ocurre. Va a venir de repente esa emboscada terrible, o mejor dicho, nadie ve venir ese tiro, que es lo primero que vemos y que recibe Julianne Moore, mientras están en el coche por parte de unos asaltantes. Es un momento dramáticamente tan poderoso, que la primera vez no nos percatamos, cuando estamos viendo la película, yo personalmente tuve la suerte de verla en el cine, de que estaba teniendo lugar otro planito, secuencia virtuoso, con ese agujero de bala en la luna delantera del coche, que se va acrecentando además, poco a poco. Un plano secuencia rodado además, en el espacio reducidísimo del interior de un coche. O sea, la cámara no sale de los límites del coche. Si no recuerdo mal, me quiere sonar, ¿eh? Además tendría sentido, si es plano secuencia, la cámara tiene que estar dentro y no puede salir del coche, no sé qué, con trucajes, etcétera, o con un fondo trasero falso, pero creo recordar que la cámara no sale de lo que son los límites tan estrechos del coche. Mientras les está hostigando a esta pobre gente toda esa caballería formada por moteros, siempre desde la perspectiva de los ocupantes del coche, si no recuerdo mal. Es una virguería esto total. O sea, culminada además con ese tiroteo a esos dos policías. Y lo cierto es que hasta que no le ponen, o no ves que le ponen la sábana encima al cadáver de Julianne Moore, no te crees del todo que su muerte se haya producido. O sea, esto es lo que os decía antes con el tema del spoiler. Es una de las muertes más inesperadas que yo recuerdo en una película. Si la primera vez se buscaba el impacto, desde luego conmigo lo lograron. Dije, ¿pero cómo? Por favor. Vamos con la gran revelación de la película. Que yo creo que también era importante que os taparais un poco las orejas, los que no habíais visto esta película, para que de verdad podáis disfrutarlo o sufrirla. Depende de cómo se vea. Clay Bowen, que le iba a encargar su ya difunta exmujer, es escoltar a una chica. Una chica negra que está embarazada. ¡Cachón! Es muy bueno también el momento en el que esta chica le hace esa revelación. Está delante de él, está en ese granero, en esa campiña, donde tienen estos revolucionarios sus cuarteles secretos, y ella se empieza a quitar la ropa poco a poco. Y él, claro, se violenta muchísimo. Diciéndole, no, 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 por favor, por favor, no sé qué te has pensado esto, no hagas eso. Y después, efectivamente, ¿qué ocurre? La chica lo está haciendo para enseñarle ese tripón. Podría ser el primer bebé que nace en 18 años. El detalle del color de la piel de este personaje es también interesante. Es un personaje, por cierto, que no apareció en el libro. Para que os deis cuenta hasta qué punto la peli, digamos que de la novela, cogió lo justo. Esto lo comentó el propio Cuarón. Primero está el guiño de las teorías que sitúan el origen del Homo sapiens, su cuna, en África. Así, al menos, lo dictan las dataciones de los restos fósiles más antiguos. Por tanto, el primer ser humano, tras dos décadas sin nacer un solo bebé, que, en este caso de la peli, también es de origen africano. Y después está el hecho de que ese bebé milagroso sea hijo de una refugiada. Es un detalle también interesante. En sus películas de género, al menos las dos de ciencia ficción que ha realizado, en Gravity también lo hacía, a Cuarón le gusta introducir simbología. Más o menos evidente, más o menos oculta. En este caso, en Children of Men, no es difícil ver una serie también de tintes mesiánicos, de cositas y detallitos y de highlights, si es que se puede utilizar esta palabra, referidas al Nuevo Testamento. Tenemos esa mujer pobre, embarazada, no sabemos de quién, el padre no se conoce, yo no sé si se llega a decir, creo que es una conversación súper mínima y dura unos segundos, no se sabe nada, no es importante tampoco. Que da luz a un bebé inesperado, mágico casi, que puede cambiar el curso de la humanidad. Yo creo que, está claro, ¿no? No hace falta que, no se falta decir más. Eso sí, con una enorme diferencia, este mesías es una mujer, va a ser una niña. Pero a su vez, tendría una raíz científica también. De ella dependerá el resto de la humanidad. Casi, casi, casi como esa Eva mitocondrial, esa primera mujer de origen africano, que hace entre 100.000 y 200.000 años, dio luz al primer sapiens, y así hasta los 7.000 millones que somos ahora mismo en el mundo, y subiendo. En fin, teorías, interpretaciones que se pueden hacer. No es una película, por cierto, esta, ya que hablamos de seres humanos, en la cual salgamos muy bien parados, en primer término. Para empezar, tenemos a esos rebeldes, liderados por Julianne Moore, que no son de fiar. Primero, porque se da a entender que ellos mismos han organizado la muerte de Julianne, y porque quieren utilizar ese bebé como arma arrojadiza de la revolución que está ya en marcha. Clive, Clive Owen, Teo, en todo caso, quiere cumplir, solamente se fía de lo último que le dijo Julianne Moore. Esta chica es tuya, tienes que custodiarla. Y es trasladarla a ese proyecto secreto, al margen de cualquier gobierno, llamado Proyecto Humano, al bordo, a bordo, mejor dicho, de un barco en las islas de las Azores, por ahí, de forma secreta, insisto. Un proyecto que trata de indagar en soluciones contra la infertilidad. Todos huyen allí, por cierto, de esta campiña, en otra secuencia no tan espectacular como la anterior del coche, pero también de adrenalina pura. O sea, también está rodada con muy pocos planos, o mejor dicho, con muy pocos planos cortos, más bien son largos, aunque en este caso el plano secuencia es bastante más corto. Con ese coche corriendo colina abajo, mientras se tienen que ir deshaciendo de sus perseguidores. Ahora, quien tenemos aquí es a Teo, tenemos a la chica embarazada y tenemos a la matrona, que también es un personaje que mola mucho. Y este momento de la colina es quizá de los pocos momentos realmente heroicos del personaje encarnado por Clive Owen, porque los que conocéis la película os habréis dado cuenta. Lo que vamos a ver a partir de ahora, no es tanto Clive Owen en plan, no ya superhéroe, os diría que incluso héroe, porque vamos a ver a un montón de gente sacrificándose por ellos, sacrificándose porque esa chica pueda llegar a ese barco del proyecto humano. No es una película, no va a ser el Teo, el héroe de aventuras que podríamos ver en una película, digamos, más convencional. Uno de los ejemplos lo tenemos en una de las secuencias más emotivas y crudas de la película. Y de esta, ese instante en el que Michael Caine se sacrifica por ellos, por esta especie de también familia improvisada que se ha formado entre Teo, la chica y la matrona. Es un momento muy triste, el de la muerte de Michael Caine, sonando el Ruby Tuesday de los Rolling Stones. Una canción preciosa, una canción muy, muy, muy triste. Caine le da esa dosis letal a su mujer para que ella se acabe todo y él se dedica a entretener a los guerrilleros terroristas que les están buscando. Incluso, en momentos como este, vemos que Cuarón es un director muy, muy, muy técnico y sobre todo que le gusta experimentar. La muerte de Michael Caine no la vemos desde la perspectiva habitual del espectador. No vemos un montaje de imágenes. ¿Desde dónde lo vemos? Desde la perspectiva de Clay Bowen. Él lo está viendo escondido ahí en una especie de monte y no puede evitar ver cómo su amigo se sacrifica por ellos. Es realmente un momento triste, por muy inevitable que sea, es también un momento triste. Mucha tristeza, me estoy dando cuenta en esta película. Quizá por eso me gusta tanto. Luego tenemos otra secuencia que también me parece maravillosa. Y es la de El colegio abandonado. Esta es, entre comillas, sencilla. Es decir, no hay acción. No recuerdo ahora mismo ninguna virguería técnica. Pero las virguerías por sí solas... Tampoco conducen a nada. Es decir, si están integrados para contarte algo, es donde yo veo que dices, aquí está el maestro. Aquí está el genio. Las virguerías hay que saber utilizarlas y no ponerlas de forma artificial. En este caso del colegio, es algo... No, es algo como mucho más natural. Como... Desde un punto de vista conceptual, es como me mola esto. Porque, ¿qué mejor forma de ilustrar al final? Insisto, ¿eh? Sin grandes alaracas, ni efectos especiales, ni ponerte a millones de soldados ahí custodiando las calles. ¿Qué mejor forma de ilustrar un mundo sin niños? Que un colegio, el cual lleva dos décadas sin uso. Dejando esa vegetación creciendo en el interior. Esos animales que andan por ahí. Esos columpios totalmente oxidados. Y muerto. Muerto, en definitiva. Toda esa zona. Todos los colegios. La matrona dice una frase que también me ha parecido maravillosa que es... Es muy raro un mundo sin voces de niños. Es muy raro un mundo sin voces de niños. Hay frases que, bien colocadas en un guión, a veces resultan más efectivas que cualquier imagen. Y es una frase que lo dice todo. Y que tiene muchísimas más implicaciones. Sisto. Más allá de la mera idea de que... Los padres no puedan tener su sueño de tener a un bebé. A raíz de la aparición del personaje de... De Sid, interpretado por Peter Mulan. Este guardia corrupto bastante esperpéntico. El personaje que habla siempre de sí mismo en tercera persona. La película de un giro. ¿Por qué lo digo? ¿Qué habíamos tenido hasta ahora? Yo creo que podemos decir un thriller futurista. Y distópico. Con tintes también un poquito del viejo cine de espionaje. Del viejo cine de espionaje bélico. Más bien, tenemos ahí a esta especie de resistance llevada al Reino Unido. Pero a raíz de este viaje, ahora cuando empieza el viaje que de verdad emprenden los protagonistas, buscando ese barco que ni siquiera saben si existe, lo que vamos a tener es directamente una película de refugiados. Casi, casi podríamos estar hablando de cine bélico. Si no fuera porque ninguno de los protagonistas, al fin y al cabo, es militar. Pese a ser esto una película que siempre va a llevar, yo creo que la etiqueta de ciencia ficción, a partir de estos minutos, es todo tan real. Es todo tan apegado a lo que es un mundo en guerra. Que verdaderamente resulta terrorífico. Y es a partir de aquí, cuando ya vemos que se hacen muy evidentes esas celdas callejeras inspiradas en Guantánamo, que pasan a ser frecuentes en las calles. Es aquí cuando vemos ya muchas capuzas, muchas capuchas, perdón, en las cabezas de refugiados. Y encima, además, en algunos instantes, sonando rock de fondo. Como se hacía en las torturas y prácticas de Guantánamo. Aquí vemos otro de los sacrificios. Otra de las personas que se sacrifica por la chica. En este caso, la matrona. A la cual, yo espero, por cierto, que no le pasara nada. Porque nunca volvemos a saber de ella. Nunca volvemos a saber de muchas personas. Cuando se ha producido una guerra. Directamente desaparecen. Directamente, lo que tenemos aquí ya es una zona de guerra. Que es la ciudad. Esa ciudad donde los protagonistas pasan a ser refugiados en su propio país. Esto también es tremendo, si se piensa. O sea, esa zona en la que están es prácticamente como una sucursal de Oriente Medio, pero llevada a Gran Bretaña. Otro de los momentos maravillosos de la película. Quizás el más maravilloso. Eso no suena muy bien. Pero yo diría que el más espectacular. Venga, sí. Me quedo con eso. Sí. De mis momentos favoritos. De los momentos que... Tiene infinitas lecturas además que podemos hacer y sobrecoge. No te enrolles más, Jaime. ¿Qué momento es el del parto? ¿Cómo no? También un pequeño plano secuencia. Y es un momento este del parto espontáneo. La chica ya va a dar a luz. No aguanta más. Que hemos visto mil veces en el cine. En el sentido de que... Son muy cinematográficos los partos inesperados. Y no digamos ya en la televisión. Pero dentro de este contexto y tras todo el background que hemos tenido de este futuro próximo, El parto aquí cobra un significado místico. Muchas veces hablamos de... Curseilería. Yo soy muy dado a las curseilerías. Es decir, el milagro de la vida. Este tipo de topicazos. Así de forma ampulosa. En momentos como el de esta película. Totalmente ficticio. Recreado por una serie de actores, un director, una producción de enjundia. Se me viene esa frase. Pero de verdad en su literalidad. Vuelvo aquí a lo que os decía antes. Es importante que al final sea una niña. Aparentemente sana. La que nace. Ese primer bebé en décadas. No sabemos bien que ha ocurrido en este mundo, por cierto. No se habla de grandes epidemias. Curiosamente, en un momento dado sí que se nombra una epidemia de gripe. Hace años. Y que habría costado la vida al hijo de Clay Bowen y de Julianne Moore. En esta película no se trata de saber tanto qué ocurrió. Por qué se produjo esa infertilidad global. No vamos a saber nunca las causas. Si fue fruto de algún experimento secreto o demás. Algo que echaban en las comidas. Es secundario. El comentario de la matrona sobre sus últimos años trabajando como enfermera y recordando esos abortos espontáneos que ella tuvo que atender y masivos. Te hacen comprender que el problema puede estar más en las mujeres, en este caso, que en los hombres. Porque claro, tampoco sabemos. Las mujeres no dan a luz. Pero los hombres son fértiles también o no. De ahí que el nacimiento del primer ser humano en dos décadas de como fruto una futura mujer es esperanzador. Dices, si la epidemia es solamente femenina, si tenemos una mujer, ya se puede ir trabajando. No se supone que ya vaya a ser a esa eva mitocondrial. Pero sí que se puede estudiar. Se puede estudiar su genética. Quizás sacar una especie de antídoto. Todo esto es secundario. Aquí lo que importa de verdad es ese milagro del nacimiento. Y por supuesto, todo esto en el libro de P.D. James es totalmente diferente. Aquí por cierto, vemos otro momento en el que la película se sale del molde de acción o de aventuras. Que ya hemos podido ver en infinidad de ocasiones. En este caso es como se libran de este militar interpretado por Peter Mulan. Bastante odioso, yo os digo, en líneas generales. Es otra mujer la que les acoge. Otra inmigrante la que lo remata. Es decir, no lo remata a Clive Owen. El personaje de Theo, ya os digo, esto también me mola de cómo se salta el molde. No es un héroe de acción. Aquí al final lo que vemos es a los dos protagonistas a merced, en realidad, de la buena o de la mala voluntad de la gente. Con la que se cruzan en el camino. No dependen tanto de sus habilidades. No dependen tanto de ellos, sino de la buena o mala voluntad de ese mundo. Que se está yendo al carajo. Y sin embargo, y pese a que todo pinta muy mal, y es un mundo en el que se está extinguiendo y por tanto la gente solamente se va a preocupar de su yo, de su ahora, de su presente. Por otro lado, resulta esperanzador que, aunque sea con cuentagotas, pero que se encuentren de vez en cuando a buena gente. A gente que está viendo que es importante. A gente que quiere ayudar. Vamos ahora, para mí, con el momento más virtuoso de la película. No, este es el momento. Este es el momento más espectacular. Estaba mezclando, para mí, por lo menos, estaba mezclando el parto, que es un momento precioso. Pero en realidad, para mí, este es el momento verdaderamente espectacular de la película. Es el gran, es el plano secuencia. El gran plano secuencia que tiene la peli. Y, personalmente, uno de los momentos que yo más intensamente viví en un cine. Es un plano secuencia larguísimo. O sea, los malos están a punto de acabar con el personaje de Clay Bowen. Lo van a ejecutar. Ahí empieza un tiroteo. A partir de ahora, tenemos unos cuantos minutos. No los he contado. No sé si son tres, cuatro o cinco. Pero queda prohibido pestañear a partir de ese instante. Es un gran momento. Este de cine bélico. De ahí lo que os decía antes. Es que tenemos mucho cine bélico en la película. Aunque esta película nunca vaya a aparecer en antologías. De cine de guerras. Me gusta mucho, por cierto, durante ese plano secuencia. Que Cuarón nos dé cine bélico. Por el mismo precio que del cine distópico. El cine futurista. O thriller, en general. Es aquí, por cierto. En esta secuencia. En este plano único. Cuando vemos cómo la sangre salpica la cámara. Y ves que Cuarón no lo corrige. Es decir, se quedan ahí esas gotitas de sangre en la cámara. No fue el primero en hacerlo. Y tampoco creo que fuera Mel Gibson en Braveheart. Aunque en Braveheart también veíamos cómo la sangre salpicaba la cámara. Después, además, lo haría Steven Spielberg. Creo recordar en El soldado Ryan. Ves que las cámaras, las gotitas de sangre se quedan ahí. Un poquito en la cámara. Es reporterismo de guerra en estado puro. Y por otro lado, te das cuenta de que ha habido un trabajazo enorme detrás de toda esta secuencia. Ahora que menciono lo de las gotitas. Las gotitas desaparecen. Si os fijáis cuando la cámara mira arriba a las escaleras. Dentro de esta casa en ruinas. Donde sucede la acción. La casa en ruinas que bien podría simbolizar nuestro mundo. Esto podría querer decir, por cierto. Que desaparezcan esas gotitas de sangre que ha habido truco en este plano secuencia. Es decir, o bien se hizo un corte. Y después se hizo un empalme de forma que fuera imperceptible para nuestro ojo. O bien se ha borrado esa mancha digitalmente. O bien la mancha fue creada digitalmente. En todo caso, con manchita de sangre incluida en la cámara. Es un momento maravilloso. Porque además, no nos damos cuenta. La primera vez que vemos la peli, notamos la manchita. Pero no notamos cuando desaparece. Y estás tan absorto viendo cómo esa cámara sigue a los personajes. Cómo te involucras tú dentro de todo este plano secuencia. Dentro de lo que estaba ocurriendo. Que no percibes que esa mancha se haya ido. La notas, pero dices, no pestañeas. Estás mirando a otros puntos de atracción. A donde quiere Cuarón que veas. Pasas de la mancha. Esto es ya cuando has visto 5 o 6 veces la película, como es mi caso. Pues bien. A mí esto... A mí me encanta ese detalle porque al final te hace volar la sesera pensando en la intencionalidad también que tiene un autor. Viendo un poco más allá de lo que sucede. Sobre todo cuando ya te sabes la película. Pues al parecer fue fruto del azar. O sea, son cosas que pasan. Es fruto del azar que la sangre falsa salpicara la lente. Y fue fruto del azar que después esa mancha se evaporara. Si es que al final... Al final los críticos de cine sobran. Esos infraseles sobran de YouTube. Sin ir más lejos. Después viene también otro momento que es muy especial para mí de esta película. Sé que lo estoy repitiendo mucho pero es que está llena de momentos antológicos. Y es el de... Vamos a llamarle el de la adoración de los pastores. El del nacimiento del Mesías. Todos en ese edificio de repente descubren que... Ojo. Hay un bebé en la sala. Aquí hay un recién nacido. Se apaga todo. Es decir, se apagan las luces. El sonido también. El ruido. Todos en ese edificio se apartan. Cesa el tiroteo. Y... Silencio. Esa mujer están siendo testigos de ese milagro que os decía antes de la vida. Los propios militares tienen que detener el fuego. Cesa el tiroteo. Es un momento también lleno de mística. Entiendes luego que Cuarón introdujera detalles similares en Gravity. Cuando... En realidad lo que estamos viendo no es un milagro. En el sentido de que es la vida. Es biología. Es lo natural. Pero en todo caso, teniendo en cuenta el contexto, podemos decir que sí. Es un milagro. Es como una tregua. A mí este momento... Que cesen de repente los tiros y tal. Oye, se estaba matando aquí gente. Es como me recuerda un poco al mismo espíritu que tenía ese partido de fútbol que se jugó en Navidad durante la Primera Guerra Mundial entre alemanes y británicos. Sin embargo, en este caso, esa mística, ese silencio, esa adoración de los pastores, se rompe con un morterazo. De ahí lo que os decía antes de que haya también mucho bíblico metido en esta película, en el guión, por lo menos con el nacimiento de un mesías. Después tenemos también el propio viaje en barquita que te remite también a ese Moisés abandonado. Ese Moisés que va a ser alguien que va a guiar a su pueblo. Ese elegido. Todo a esto, además, buscando un arca. En este caso, la del proyecto humano. Que ni siquiera saben si existe. Vamos ya a ir finalizando. La muerte del personaje de Teo. Después de toda esa ensalada de tiros que hemos visto previamente. Es triste. Es comprensible. Es muy realista. Y tiene también cierto sabor dulce. Él es el que le da las últimas lecciones a la chica de cómo sacarle un aire al bebé. Porque en realidad él sabe hacerlo. Él sí que sabe. Él fue padre. Él lo hizo con su hijo. Y de hecho, esta chica decide llamar a su hijo Dylan. Como se llamaba el hijo del personaje de Teo. Dylan, que podría ser el equivalente a Reyes en español. Es un nombre cual puede llamar a un niño o a una niña. Te vale para los dos. La niña ya ha sido de algún modo bautizada. Ahí, en ese mar, en ese río. Es en ese momento cuando Teo ya puede irse en paz. Pero es un momento que justo en ese instante de la muerte de Teo también te parece terrible. Es desolador. Ha sido todo tan triste lo que hemos visto en la película. Todo por salvar la vida de ese bebé. Se han quedado tantos muertos por ahí por el camino. Que no hay nada que sobrecoja más. Es ya ver a Teo muerto. Y ver una barca en el mar adentro. Con una madre adolescente primericísima. Y su bebé congido en brazos. Dices, esto es la soledad absoluta. No hay salida posible para ellos. Pero otro milagro. Existía el proyecto humano. Existía ese arca. No de la alianza, sino ese arca de Noé. Ahí está el barco. El tomorrow. Mañana. Y ahora sí. Como decía la matrona. Ahora sí los gritos. Las risas. Los llantos también. Los lloros. Las quejas. Los lamentos. Todo lo que hace la vida. Ya pueden volver a escucharse. Justo al final de la película. Si os fijáis. Junto a un temazo, por cierto. Que es el Frida People. De John Lennon. Qué bien está elegida toda la música en esta película. Con temas de ayer y de hoy. Y maravillosamente bien encajados además. En este peliculón. Que en realidad no termina con el final. En realidad termina con un principio. Termina con un nuevo origen de todo. Y hasta aquí. La muy intensita. Crítica a la carta de Children of Men. Hijos de los hombres. Juanjo de Asturias. Amigo. Un millón de gracias. De verdad. Te agradezco muchísimo las películas que me has pedido. No sé si todavía nos queda alguna pendiente. Por ahí del listado. Pero desde luego. Ya no solamente. Es que las he disfrutado. Grabando estos vídeos para vosotros. Sino que las disfruto. Viéndolas otra vez. Y descubriendo siempre cosas nuevas. Gracias a vosotros. Para el resto. Espero que os haya gustado también. Ya sabéis. Más críticas a la carta. Solo tenéis que ver las instrucciones. Un poquito debajo de este cabezón. Un poquito más arriba. Suscríbanseme. Y denme un like al canal de Acción Cine. Que es gratis. Y ayuda mogollón. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine. Si así me lo requerís. Y por supuesto nos seguimos leyendo en este. Y en todos los que están por venir. De los números de la revista Acción. Muchísimas gracias. Y hasta otra. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.